Nos había operado el demo 13, ¿no es cierto? Entonces, si ejecutamos el demo 13, era una paginación por bloque. En el fondo, esto es la acumulación de las operaciones desconectadas. En primer lugar, es un filtro, ¿no? Por las cabeceras de la tabla o la grilla. En segundo lugar, es una ordenación ascendente y descendente por cada columna. Y en tercer lugar, es una paginación compleja. Entonces, por ejemplo acá, si coloco 1, me salen todos los que salen 1, que son 60. Y como son 60, son 4 por 15, ¿no? Justo mira 60. ¿Ves? Ahí está. Ahora busco la A, son menos, son más que 45. Y le digo ascendente, descendente, ascendente, descendente. Ascendente, descendente, ascendente, ascendente. Ascendente, ascendente, ascendente. Entonces, ya está filtrado, está paginado. ¿No? Y está ordenado. Ahora, lo único que hay que hacer es aumentarle los botones para que exporte. Acá arriba, un botón exportar a texto y un botón exportar a excel. ¿Ya? Ya, vamos a parar. Parar. ¿Sobre el mismo demo 13? Sí, pero el demo 13 se va a llamar 14, para no dañar, nunca, para aumentar también. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. No demora ni tres minutos en crear el nuevo proyecto y clonarlo, ¿no? Ya. Entonces empezamos, vamos a hacer una exportación de datos. Luego hacemos un mantenimiento simple, luego con imágenes, y luego una grabación de múltiples registros, ¿ya? Y luego una carga masiva, ¿no? O sea, ahí hay varias cosas para aprender de grabar las registros. Demo 14 será, ¿no? 14. MVC, acepto. Y vamos a clonar del 13 para hacer una exportación, ¿ya? Bueno, en este caso voy a exportar a texto y a excel. Ya, entonces, en primer lugar, en primer lugar referencio a las librerías que hemos venido trabajando. Examinar. Y supongo que MDI, reglas, BIM, debajo. La regla, en realidad la regla, la entidad ni la estamos usando, ¿no? Solo la regla, ¿no? Controller, estoy derecho, agregar, elemento existente. Estoy en el 14, jalo el 13, así es, Controllers. Le doy doble clic y cambio a 14. Renombramos. Ya está. Y tiene un método obtener listas CSV, ¿no? Cierro, y del 13, Windows, E, C, Data, Net, Capacitaciones, MDI, Demo, 13. Entonces, del 13, voy a arrastrar scripts y style, ¿no? Y Vue también, pero Vue lo hago después. Entonces, arrastro, ahí está, ScreenVestiles, ahí está, y luego arrastro Vue, ¿no? Vue, Product. Le doy doble clic y coloco Demo 14. Entonces, ya, se supone que hace todo eso, pero sobre todo hace exportación. Export, a ver, exportación. Exportación de datos. ¿Sí? Ex-port-a-ción de datos, ¿no? ¿Sí? Ah, exportación de datos en el cliente. Mucha gente se va al servidor para hacer eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer en el cliente. Ahora, como voy a generar un archivo y no quiero crear dinámicamente un enlace, prefiero tener el enlace. No costumbre usar enlaces, pero como voy a generar dinámicamente un archivo, el enlace por defecto te permite crear dinámicamente un archivo cuando tienes un blog en memoria. Entonces, voy a poner por eso, acá al costadito de este botón, ¿no? Acá. Vamos a copiar. A este div le voy a poner un style. Le pongo text align center. Y vamos a ver, ¿no? El botón de limpiar. Pero aparte voy a tener un ahref michis. El class va a decir botón. ¿Sí? O sea, el class está colocando un botón. En el fondo es un link, botón. Y el botón va a decir exportar a texto. Copio o exportar a texto o exp texto, ¿no? Porque recuerda que tiene un tamaño de 100, creo. Y exportar a Excel. Ahora es importante tener un id. A. Exportar a texto. Y A. Exportar a Excel. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos clonado, hemos copiado. Este es el demo 14. Y los cambios respectivos, ¿no? Entras al webconfig. Borras acá, ¿no? Además. Copias. A ver. Entonces, esto ya creo que cerramos. Entramos acá. Y nuestro config. Del 13, ¿no? Lo abrimos. Copiamos. Copiar. Pegar. Cerrar. Lo otro es el app start root. Ahora se llama producto. Y supongo que se llama lista. Porque la vista también se llama lista. Producto lista. Luego el global ASAX. ¿No? Doble clic. Borramos el comentario. Y eliminamos las tres primeras listas. Queda el root config. Cerramos. Ejecutamos. Algo más. Creo que no. Y todo el resto no ha cambiado. Si no me equivoco. Así que. Igualito al ejemplo anterior. Pero con dos botones nuevos. Exportar a Texto y Excel. ¿Cómo exportamos a Texto y Excel? A ver. Ya. Lo estoy ubicando al centro. Los tres botones. A ver. Entonces. Ya está. Estamos acá. Y aquí está. Pero el link se ve así. El link. A pesar de poner el estilo. ¿No? No. Está chiquito. Seguro que no le hemos puesto Hey. No lo sé. Habría que verlo. A ver. ¿Dónde está el link? El Style. Botón. Si le hemos puesto Hey. Entonces por el link. Por defecto. Viene ¿No? Con un. Con un. Estilo. Entonces. Vamos a dejarlo como. Sin clase. Bueno. Que se le ponga. Estilo DisplayBlock. ¿Cuál? DisplayBlock. XSS. A ver. Vamos a ponerle DisplayBlock. Padre. Para tratar de. Poner el caso. Pero. Por defecto. Es DisplayBlock. Y. Ahora hay que ponerle. Y. Vamos a escuchar un gatito. Parece ¿No? Y ahí está. Ya. Pero. Igual ¿No? Este botón. ¿No? Sí. Y el sistema estilo. ¿Ya? Ahí habría que. Alinearlo. El. B-Align ¿No? Al. El. Vertical Align. Centering. No hay. No hay. Así tiene la ayuda del. Así es el. El otro es. El otro es top. El otro es top. El. El de arriba está bien su alto. El de abajo tiene mucho alto ¿No? Sí. En el fondo es esto creo. ¿Ah? Con padding y con line page se puede ajustar. Line page. El padding a cero. Sí. Padding a cero. Pero le voy a salir mal. No. Eh. No. Vamos a dejarlo así. Sí. Ya déjalo como estaba. Borramos. ¿Cómo se puede hacerse con botones también? Eh. Como te dije. Si lo hago con botones no puedo crear el link. Tendría que crear dinámicamente un link. Ya lo dejamos así ¿Eh? Entonces este botón exportar a texto. No hace nada. Exportar Excel. No hace nada. Ya. Entonces vamos a cerrar. Y empezar la formación. ¿Ya? ¿Cómo se exporta? ¿Ya? A ver. Mira. El caso exportar a texto. Listo. Cerramos acá. Y necesito. Solo la parte. De acá. Solo esto. Para multi browser. Para que sea multi browser. Ya. Entonces vamos al javascript. Lista. Y acá dice. Bueno. Acá. Document. Get element by id. Y hay un botón a. Un. En realidad es un hr. ¿No? A exportar a texto. Y tienes un evento. Y tienes un evento a un clic. ¿No? Cuando se dispare el evento a un clic. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos. A. Trabajar con blobs. Ahorita. Ahorita. Lo primero que yo voy a hacer acá. Es definir la variable. Texto. Que lo inicialice en vacío. ¿Está claro? Es el texto. Es el texto que voy a exportar. Es una variable global. Ahora. Como es variable global. No te das cuenta que acá. Estoy. Llamando a texto. ¿Si no? Ya. Entonces luego voy a crear una rutina que se llama. Crear. ¿No? Crear texto. A exportar. ¿Si? Y esta rutina. Crear texto exportar. Es la que va a llenar la variable de texto. Vamos a escribir acá. Function. Crear texto exportar. Y acá nuestra variable texto. Que está arriba definida. ¿No? Va a ser vacío. A vez que llamemos esta rutina. Y la rutina va a leer el texto exportar. ¿Entendido? Entonces. A ver. Yo tengo una matriz. ¿Correcto? En la. A ver. Son dos cosas. Yo tengo una lista. Con todos los registros. Pero lo que exporto es la matriz. Que está filtrada. Y que está ordenada. Entonces. Lo que exporto es la matriz. Entonces yo acá. Defino mi número de registros. ¿No? Igual a matriz.link. ¿No? Y simplemente le digo. Si el número de registros. Es mayor a qué. A cero. Es que. ¿No? Hay datos en la matriz. Entonces. Si hay datos en la matriz. Lo que hay que hacer es leer la matriz. Desde cero. Y menor al número de registros. Y más más. Y ahí voy a leer la matriz. Ahora. Yo quiero primero. Antes de exportar la data. Colocar las cabeceras. Y las cabeceras. Depende. ¿Cómo le hemos hecho? Depende. ¿No? Las cabeceras. Acá está. Cabecera. Entonces. Esas cabeceras. ¿Les parece? Si yo lo defino arriba. Entonces. Esta variable. Cabecera. La defino arriba. Y si la defino arriba. No necesitaría pasarla cada rato. ¿Cierto? La corto. P. U. Ya. Y vamos a ajustar un poquito el programa. Entonces. Donde esté. Donde aparezca cabecera. Se supone que ya es global. Y si ya es global. Crear tabla. No tiene que pasar cabecera. Porque es global. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno. Ahora como es global. Pero acá tengo una variable local. Que sobreescribe la global. ¿No? No le hagan caso a eso. ¿Sí? Ya. Entonces. Como tengo ya cabeceras. Primero hay que recorrernos las cabeceras. ¿Sí? Hay que escribir las cabeceras. Es copy. Pego. Y hago un for. Para J. Porque J me va a indicar columnas. ¿Ya? Y el número de. Acá yo le digo var. Número de campos. Se supone que si yo tengo una matriz. Que tiene un elemento. Si le hago le. Me da el número de campos. Entonces de cero. Hasta el número de campos. ¿No? Que tengo las columnas. ¿No? Son dos dimensiones. Filas. Y columnas. Entonces. Ah. Lo que hago acá es. Las cabeceras. Por favor. Pero podría ser cabeceras. Sí. Tiene razón. En realidad podría ser. En realidad. A ver. Explica. ¿Cabeceras o esto? No. A ver. La matriz puede ser. Más columnas. Las cabeceras pueden ser 5. Y la matriz puede ser 7. Las dos últimas de repente no me interesa presentarlas. Entonces. Yo creo que lo vamos a hacer con. Cabeceras. ¿Entendido? Vamos a ver acá. Cabecera.le. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como te explico. ¿No? No necesariamente. Vas a escribir. Yo acostumbro esto. Todavía no hemos visto este caso. Pero a veces. Cuando no es mucha la data. Imagínate que quieran. Para hacer un mantenimiento. Necesito mostrar 5 columnas. Pero la data trae 8. Entonces. Yo prefiero traer las 8 columnas. Mostrar las 5. Las otras 3 las guardo. Y al dar editar. Se ve la pantalla con las 8. Ya no me voy a la base de datos. Y lo cojo localmente. Ahora que si. Quiero mostrar 3 columnas. O 5. Y la data tiene como 50 columnas. Ahí si me voy a traer el registro con 50 columnas. Pero cuando no son muchas. La diferencia entre la primera lista. Y el detalle. Ahí yo aplico esto. Me dejo entender. Por lo tanto. Yo tengo que. Si quiero presentar o exportar. Es lo que está en cabecera. Depende pues. Puede ser que vea 3. Pero el usuario quiere todas las columnas. Aunque vea 3. Ahí uso matriz. Si no. Uso cabecera. ¿Entendieron? Y ahí. Entonces las que se muestran. Es lo que se va a exportar. Ah. Entonces es cabecera. Número de campos. Y acá. Lo único que tengo que hacer es. Formar el texto. Entonces. Le digo texto más igual. Y voy formando el nombre de la cabecera. El nombre de la cabecera se llama cabecera. Corchete. Sub jota. ¿No? Y eso me saca el nombre. Pero hay que ponerle. Obviamente. Un separador. En este caso. Podemos colocarle una coma. ¿Sí? Una coma. ¿No? O el separador que quieras. ¿No? Si quieres pasas como parámetro. ¿No? Ya. Una vez que haces eso. Después de ese bucle. Al final. Te está quedando una coma de más. Esa coma de más. Hay que eliminarla. Entonces. Le digo texto. Es igual. A texto. Punto. Substring. Y le digo. Desde la posición cero. Hasta. El tamaño. Menos uno. Ahora. El tamaño menos uno. Esta es la última. Pero el substring. No incluye a la última. O sea. Va a ser la penúltima. Hay dos funciones. Sub str y substring. Y. Hay dos funciones. No. Sub str en SQL. Substring. En SQL. Pero. ¿Es estándar? De repente no es estándar. De repente la abreviación. No sé. La función se llama substring. Esa es la de la B2.3. Sí. Sub str. De repente. A ver. Este substring. Es al objeto. Sí. El otro no sé. Si será función. La función es función paréntesis. ¿Algo? La ayuda muestra. Como una función. ¿Cuál? La ayuda cuando da texto. Aparece sub str. Texto. Sub str. Ahí está. Ah. Las dos. Sí. Sub str. Inicio y cantidad de registros. Ah. Ya. 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 Sí. Tiene razón. Ya la diferencia es que el substring. Que yo uso. Va de un cierto número. Hasta. Un número. En cambio el otro indica. Sub str. Cuántos jalas. O sea. Por ejemplo acá yo quiero jalar. La cantidad. Menos. Si le digo cinco. Ojalá. Del cero. Cinco caracteres. En cambio el mío es hasta. Ese es el final. No incluye el último. O sea. Es exclusivo. Entonces. Con esto me elimino el último carácter. Ya que no hay un remove. Una vez que elimine el último. Agrego un enter. Y el enter. El enter. En. Así. Es. Algo algo. Backslash. R. Backslash. N. Eso. Eh. Significa enter. Ahora. Pero. Ese es un enter. ¿De dónde? Va a ser un enter. ¿Qué quiero hacer? El archivo de texto. ¿No? Ya. Ese es. Un enter. Y luego. Después que le doy enter. Necesito toda esta lógica que está acá. ¿No? Que ya sé. La copio y la pego acá. Y ahora. Viene la data. ¿Correcto? Entonces la data. Acá. Desde cero hasta el número de registro. Esa es la matriz. Entonces acá. Si yo le digo matriz. Matriz. Corchete. I. Corchete. J. ¿Correcto? Me saca el dato pues ¿no? ¿Sí o no? Y luego. Eh. Va. Colocando enter ¿no? Al final me va a quedar un enter de más. Para eliminar el último enter que está de más. Se hace así. Bien. Después de eso. Ya tengo el texto creado. Entonces. Lo único que hago acá. Esa rutina de crear texto exportar. Que la estamos llamando desde acá ¿no? Esa rutina de crear texto exportar. ¿Sí? Lo que hace es. Llena la variable de texto. ¿Correcto? Y ahí este es muy pero muy pero muy importante. HTML5. A ver. En HTML5. JavaScript. En este caso. Tú. Desde. Tú puedes usar HTML5. Las APIs de HTML5. Las clases que vinieron con HTML5. Una de esas clases se llama blog. Entonces tú creas un blog. O un binario. Un objeto binario en memoria. ¿No? Del browser. Y le dices acá. Acá va entre corchetes. El nombre de la variable. Y esto automáticamente saca. El dato. El contenido. Si tú colocas corchete texto. Va y saca el contenido de texto. ¿Y el contenido quién es? Texto es un abril global. Esa es una notación para que. Saca todo lo que haya concatenado. Ahora. Este blog tiene un segundo parámetro. Que es de tipo JSON. ¿No? De tipo notación de objetos. Entonces la notación. JSON dice que le mandes el parámetro time. Y el tipo de formato. Puede ser textplay. Puede ser este. Application PDF. O cualquier cosa que tú quieras crear. ¿Y el libro de los resultados de blog sería un conjunto de datos? Esto genera un binario. Eso no lo puedes visualizar. A ver. En JavaScript tienes que entender. Que hay dos cosas. La memoria. Para trabajar el dato. Tú trabajas en memoria. Pero para manipular el dato. Es otra cosa. Los binarios. Como los. O sea los blogs. Por ejemplo. Que son los binarios en JavaScript. Para que se puedan manipular. Tú los conviertes a una vista. Por ejemplo. In 8 o in 16. De ahí tú puedes manipular los bytes. El blog son binarios. Pero son bytes. Pero en memoria. Tú tienes que leerlo a una vista. De tipo in 8 o in 16. Para que puedas manipular. Y sumarle un byte. Restarle un byte. Cifrarlo. Ordenarlo. Hacer lo que sea. ¿Sí? Y luego. Si quieres. Lo puedes enviar. Un dato lo puedes enviar como blog. O lo puedes enviar como vista. Como bytes. Como buffer. Ahí se llama buffer. ¿Sí? Hay buffer. De in 8. Buffer in 16. ¿No? Buffer in 32. Etcétera. Entonces. Son dos cosas. El blog es para trabajar en memoria. Y los buffers son para manipular la data. Y si tú no quieres manipular la data. Nunca vas a usar un buffer. El buffer solo se declara para manipular datos. El buffer es un array de bytes. Los cuales el programador puede manipular. Recorrerlos. ¿No? Modificarlos. Etcétera. Grabarlos. Cambiarlos. Reemplazarlos. Al blog tú no le puedes hacer nada. Excepto extraer de un pedazo a otro pedazo. Con el método slice. Ya. Entonces. El blog funciona en todos los browsers. ¿No? Claro. Para Safari. Por ejemplo. Tiene. Este código. Para Safari. Cambia. ¿Ya? Ahorita este código funciona para Internet Explorer. Chrome. Firefox. Bueno. Y si quieres opera. Por ejemplo. Acá lo que pregunto es. ¿No? Una vez que creo el blog. Esto funciona en todos los browsers. Esta variable blog. Ahora. Lo que no funciona en todos los browsers. Es esto. Grabarlo. A disco. ¿Está claro? O sea. Ahí sí hay una variación entre cada browser. Aquí lo que hago es. Navigator. app version to string indesoft.net. Preguntar si es Internet Explorer. Si el navegador es Internet Explorer. O. ¿Cómo se llama este? El último navegador de Internet Explorer. Chacra. ¿Cómo se llama? De. No. Edge. Edge. Si es Internet Explorer. O sea. Si es Microsoft. Microsoft. Entonces. Microsoft. En el objeto window. En el objeto navigator. Tiene una propiedad. MS safe blog. Le colocas. El dato. Objeto blog. Y el nombre del archivo. Y eso. Y eso te crea. En disco. Sin necesidad de usar un link. Ahí. Por ejemplo. Internet Explorer. Puedes usar un botón. Pero. Si estás en Chrome. O en Firefox. No. Entra a este caso contrario. Y. This. ¿Quién es? ¿A quién le ha dado clic? Al link. Ya. This download. Y acá ve el nombre del archivo. Con que. Lo vas a bajar. Y luego. Href. Igual. Y acá la data que vas a bajar. Ahora. Pero esta es data binaria. La data binaria. No la basamos. Tienes. Lo que tienes ahorita. Es bajar. Un archivo. Bueno. Para crear el archivo. Se coloca. Window. URL. Cree. Y el url. Y el binario. Y esto te genera. Un archivo. Con este nombre. En este caso. De tipo TXT. Claro. Porque el. Href. Con el download. Y un nombre. Hace que descargue. Pero porque. No. Esto. Especifica el nombre. Esto descarga. Esto descarga. Es descarga. Es descarga. Claro. Ya. Esto de frente. Especifica el nombre. En el segundo parámetro. Y descarga. Este no. En dos pasos. Ya. Este es Internet Explorer. Microsoft. ¿No? Edge. Y. Y esto es. Chrome y Firefox. Y para Safari. Yo tengo otra. O también otra. Lógica. Ya. A ver. Entonces vamos a ver. Si exporta texto. ¿No? Ya. Eso es todo. Es muy importante el tema de los blogs. Porque con blog. Si de verdad supiéramos blog. La gente no sabe qué es ese dato. Que tú puedes crear en el browser un archivo de cualquier extensión. Puedes crear un PDF. Ahora lo difícil es que sepa la estructura del PDF. Pero que puedes crear un PDF. Puedes crear un PDF. Aunque sea vacío y que no levante. Pero es un PDF. O un Excel. Puedes crear lo que sea en el fondo. Si sabes. Si supiera la estructura de lo que vas a crear. El tema es llenar dama los bytes y crear. El profesor no lo entiende. Ya mira. Ahorita por ejemplo abrimos un PDF. Que dice hola. Y cada uno de los bytes. Lo almacena en una matriz. Ya. Y esa matriz. La pongo en JavaScript. Lo único que hago es. Agarro esa matriz. No sé si me entienden. En duro. ¿Es que cada archivo cuando se abre con blog de notas. Es un PDF. Tiene una información en bytes. No. Con blog de notas no. Hago un programa que lee todos sus bytes. Y eso lo almaceno en el disco. Luego hago un programa que agarre. Esos bytes de disco. ¿No? Y luego. Escribo un blog con esos bytes de disco. Y le pongo .pdf. Y ya tengo un PDF. ¿Si? Ya. Eh. A ver. Le digo. Los que empiezan con 1. 60. Y que tengan la 45. Exportar a texto. Clic. Y al toque sale acá. ¿No? No ha ido al servidor. Eso lo ha creado localmente. Le damos. Tienes que esperar que Chrome. Ya. Le das clic. Y dice abriendo. Y. El back slash r. Back slash n. No ha funcionado. Nos hemos equivocado. ¿Sería? ¿El back slash n? ¿No? ¿El for? No. En realidad lo que ha fallado. Ha fallado más que eso. ¿No? Habría que ver el contenido. Más igual. Está chancando. ¿El for? Sí. Vamos a ver el for. O vamos a ver. ¿No? Vamos a ver qué es lo que ha fallado. Al final está. Aquí está. A ver. Acá dice. Esto está bien. El i. I. Y acá está j. Así es. Me equivoqué con el for. Acá es j. Y el primero también. ¿No? J. Así es. ¿Estás compañero? Tamoca. Perfecto. J. J. Y acá i. ¿No? I, i. Y luego j. 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 Ya está. Por eso no entiendo ni j. Bien. Discutamos. Cerramos este. Y probamos el otro. Ahora tenemos los productos. Ah. Obviamente que si acá ya existe un archivo en descargas. Que se llama. Bueno. Voy a sacar esto que es mi música. Vamos a ponerlo acá. Vamos a grabar mi música. Para que no malogre las pruebas. Y ahora sí. Download. Ahí está el archivo. Ya está. Y ahora sí estamos acá. Cerro 1. A. Exportar. Sí. Aquí está el archivo. Abro. Y ahí está. Código de descripción del nombre. Proveedor. Categoría. Precio. Unitario. Y stop. Y ahí está. Claro. Yo le dije que separara por comas. Si tú quieres puedes dejar un espacio en blanco. ¿No? Le colocas comas espacio. Y borraría los caracteres en medio. Entonces este es un archivito. Texto. ¿No? O podrías ponerle punto CSV. Y es CSV. Pero tú quieres un Excel. Y que tenga este formato que está acá. Algo parecido. Bien. Hay varias maneras de crear un Excel. Una de las maneras no tan elegante. No tan elegante. Porque te va a pedir seguridad. Es crear un archivo HTML Excel. ¿Cómo se crea un HTML Excel? Vamos a copiar esto. Ya. Vamos a copiar. Y voy a pegar. ¿Sí? Y le voy a llamar crear Excel a exportar. ¿Sí? Y en vez de texto. Vamos a crear. ¿No? Una variable llamada Excel. A la cual vamos a definir arriba. ¿No? Entonces va a dar Excel. Va a dar Excel. Excel igual a vacío. Y ahí acá. Vamos a crear. ¿No? Todo lo necesario. La lógica para un Excel. A ver. Todo esto es igualito. ¿No? Igualito. Y empezamos. ¿Cómo escribimos en Excel? Ya. Vamos a entrar acá. Para copiar un poco el estilo. Nada más. ¿Ya? Un Excel arranca así. ¿Ya? Yo arranco mi Excel. Con un HTML. Coloco HTML, Head, Meta, Charset, UTF-8. Para que funcionen las señas y los acentos. ¿Ya? Entonces. Slash Meta, Slash Head, Slash Valley. Y empieza, ¿no? Empieza la creación de una tabla. ¿Correcto? Entonces. Empiezo. Acá. Esto va a ser mi primera fila. Como es mi primera fila. Obviamente coloco Excel más igual. Quizá. Excel, ¿no? Acá más igual. Empiezo con. ¿Ya está el Table? No. No. No está el Table. Le coloco Table. ¿No es cierto? Table. Sí. Ya. Dentro del Value hay un Table. ¿No? Y dentro del Table. Hay un T-Head. Y dentro del T-Head. Hay un TR. ¿Sí? Y dentro del TR hay un Class. Pero el Class no va a funcionar. ¿Por qué? ¿No? Entonces. Acá. Tampoco va a ir al TR. Tiene que ir al TD. Porque si le pones al estilo a la fila. Sale hasta la última celda de la hoja. Entonces. No. Es una buena opción. Acá. Colocamos entonces. Vamos a entrar acá. Excel más igual. Y colocamos un TD. ¿Ya? Un TD. Ese TD. ¿No? Sí va a tener un Class. ¿Correcto? ¿Sí? Un Class. Y ese Class. Básicamente será parecido al Class de fila cabecera. ¿Fila cabecera qué dice? Color green o no. ¿No? Green con white o no. ¿Sí o no? A ver de nuevo. Entonces colocas ¿No? Fila cabecera ¿No? Background. Color green. Y color white. ¿Sí o no? Background color green. Punto y coma. Y color white. ¿No? ¿Sí? El formato de fila cabecera. Ya está. Ahora este es TH. Sí, sí, sí. Ahí le voy a poner style. TH. Y acá le pongo style. ¿Está bien? ¿Sí? Y a TH termina en slash TH. ¿Correcto? Y ya tengo. Excel. 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 Acá no hay que eliminar nada. Acá lo que hay que completar es una fila. ¿No es cierto? Y la fila cierra así. Le digo Excel. Más igual a la fila. Pero el cierre ¿No? Ya está. Entonces ya tengo ¿No? Y ahora toca las demás filas. Las demás filas copio más o menos así. Copio. Me ubico por acá. Esto es las filas ¿No? Se sigo sumando. Y ahora. Esta vez va a ser un. ¿Pues otro se equivocó? Esto era. Eso era. Pero bueno. Vamos a copiar lo mejor de acá. Y le pongo TR. ¿Está bien? Y ahí el cierre. El cierre del TR. Excel. Olvídate de eso. Lo vamos a cerrar ahí. ¿Está bien o no? Ya. Y luego acá. Esto no va. ¿No? Y luego acá. Este Excel. Vamos a copiar. Pegar. Y vamos a cerrar. ¿No? Pero esta vez es TD ¿No? No TH. Si no TD. Y acá el color. Es al revés. Blanco. Con verde. Si. Y ¿Qué más? Nada más. Este. Que está acá ya no va. No. Y hay que cerrar. El. La tabla. El TVari. Primero el TVari ¿No? Segundo. El. ¿Qué? El Table. Tercero. El Vari. ¿Es cierto? ¿Está bien? Ya. Entonces ya tengo mi Excel. Ahora. ¿Cuál? Uno es. ¿Body? ¿Body Table? ¿Sí? Ah. El TG no lo he cerrado creo ¿No? Acá hay que cerrar el TG y abrir el TVari. ¿Está bien? Y ahora sí. TR. Cierra TVari. Cierra TVari. Cierra TVari. Cierra TVari. Cierra TVari. Y ya está. Entonces después de eso. Tengo una variable Excel. Que ya tiene todo ¿No? Ya. Entonces lo único que hago es igualito ¿No? Copio. Copio acá. Copio este código. Ah. Después lo ponemos en todos los browsers ¿Eh? Y le llamo exportar Excel. El link ¿No? Exportar Excel. Y llamo a crear Excel exportar. ¿No? Y en vez de colocar TextPlay. Vamos a colocar Application. Depende ¿No? ¿Qué formato quieres? Vamos a utilizar el Application BND Microsoft Excel. ¿Ya? En castellano. Este. Ya. El Excel 2003. No el 2000. No el último. Sino el 2003. Application BND MS Excel. Para el XL. Este es XLS. No es XLSX. Es solamente XLS. ¿Entendido? XLS. Para el XLSX. Eso ya es otra cosa. Es un comprimido. También les voy a mostrar. Cómo. Cómo se hace ¿Ya? O sea. Acá no. Porque les voy a mostrar un ejemplo que yo he hecho aparte. Ya. Entonces. Eso es todo. Ejecuta. Y esperemos ¿No? Que. Trabaje con Excel. A ver. Vamos a cerrar esto. Voy a abrir otro. Cierro. A ver. Los productos que tengan el 2. Y que tengan la. ¿No? Son. ¿Cuántos son? 20. Exportar Excel. Clic. Y sale en un segundo ¿No? Clic. Y te va a pedir un mensaje de seguridad. ¿Por qué? Porque. Entiende que es. Abrir. Ya le di abrir hace rato. ¿No? El. 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 Browser es el que demora en abrir el control. Te va a decir. Oh. Y seguro que deseas abrir esto porque. Su formato es. Diferente al tradicional ¿No? Sí. Es un HTML. Sí. Sí. Confío. Le das a aceptar y ya está. Sí. Le digo. Y no abierto nada. Entonces. Ese es simple. Me falta mirar sin ver. Me falta la variable Excel en vez de texto. He puesto la variable texto en vez de Excel. Entonces esto. Creo una variable llamada como. Excel. Ya. Grabo. Cierro. Ejecuto. No hay que asustarse. Y ya está. Y ahorita lo probamos en todos los browsers. Ya. Entonces. Ahí vamos a exportar todo. Exportar Excel. Pum. Y sale ¿No? Como inmersivo productos. El browser solito lo renombra a otro. Lo doy clic. Abriendo. Lo crea. En un segundo. Pero al abrirlo. El browser demora en abrirlo. Es necesario a veces esperar un rato que lo adivere. Para poder abrirlo. Si no se demora. Y es lo malo. La otra técnica es mejor. La que abrí. Les voy a presentar un ejemplo que hice en el taller también. ¿No? El taller técnica debe estar para archivos Excel en el cliente. Sí. Todo se puede hacer en el cliente. Ya. Entonces. No es que la data es desconectada y la data está en el cliente. Como está en el cliente yo voy a exportar. ¿Para qué voy a ir al servidor? Si la data está en el cliente. En cambio cuando tú paginas. Y guardas en un sello. Toda la data. Y muestras solo la primera página. Si la das exportar. Este. No vas a tener la data completa. Tienes que irte al servidor. Y ahí está. Y sale bonito. ¿No? Sin ningún framework ni nada. Ahora. Hasta puedes hacer un cálculo. Persona. Puedes hacer un cálculo. Claro. Mira. Vamos a combinar estas celdas. Las ponemos colorcito. Y acá ponemos total de. Preces. Vamos a sumar los stop. Y vamos a promediar los precios. ¿Está bien? Esta es la A, B, C, D, E. ¿Está bien? En la L vamos a hacer cálculo. Y vamos a combinar de la A a la D. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces. Este. Cierro. Cierro. El que quiere ser, ¿no? Más sofisticado. ¿Dónde estamos? Y aquí. Arriba era, ¿no? No, abajo. Ahí. Ya. Entonces yo. Antes de que cierre esto, ¿no? Puedo crearme. Una filita más. Una yapa, ¿no? El bonus. Que diga. A ver. Quiero una filita. ¿Está bien? Una filita. Esa filita. Tiene celda. Esa celda. Tiene un col spawn. Y quiero unir. Cuatro. Son seis. Quiero unir las cuatro primeras. ¿Correcto? Y esas cuatro primeras quiero escribir, ¿no? Totales. O. Totales de productos. ¿Sí? Totales. Cálculos totales. Slash. Td. Y si quiero que tenga el estilo de arriba, copio el estilo de arriba. El estilo es este, ¿no? El cabecera, ¿no? Ahí está. Copio. Y lo pego acá. Y de pasadita le digo text align. Text-align. A la derecha. Rhyme. G-th o ht? Th. Ya. Text-align. Rhyme. Ahora, al costado, ¿está bien? Al costado voy a colocar otro td. Y en ese td voy a colocar la suma. Entonces yo coloco igual suma, paréntesis, y le coloco la celdas. Doctor. A, B, C, D. Ya están ocupadas. Quiero la E. Entonces le digo E y el número. Ahora, ¿cuál número? Salgo de ahí y sigo sumando. El número es el número de filas. Y el número de filas me lo da el número de registros. Pero más la cabecera 1, más el 1, donde va a aparecer, sería 2. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiero la celda que está abajo, ¿no? No, profesor. Está usted sumando. Ah, sí. Voy a sumar de la E2, disculpa. De la E2 hasta la I, la última. La última es más 1, nada más. ¿Ya? De la E2 hasta la cantidad de registros, ¿no? Más 1. O la cantidad de registros, nada más. A ver si tengo 5 registros. A ver si tengo 5 registros más la cabecera. 1, más 5, 6, en la 7. Quiero calcular hasta la 5. Creo que es número de registros. ¿Ya? Ahí lo vamos a cambiar. Y luego cierras, pues, ¿no? Cierras el TD. Y eso es tu suma. Tu suma... Bueno, ya. Vamos a sumar total de stock, mejor, ¿no? Para de frente. Total de stock de productos. ¿Ya? De ya E no, sino F, ¿eh? La última, F. Ya está. Y luego, esa celda sale diferente. Ojo. Esa celda también sale con estilo, ¿no? Así. ¿Está bien o no? Igualito, el mismo estilo. ¿Cuál celda sale con estilo? Lo que pasa es que acá hay una celda, pues, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Dónde? Falta un opósofo. Después de la... Después de darle el otro número. ¿Después de darle el otro número? Ah, el... La paréntesis. Claro. Acá falta F2. Acá va el dato. Luego el apóstrofe. Luego el paréntesis. ¿No? Luego... Apóstrofe, paréntesis. Y el cierre de la celda, ¿no? Bueno... Ya... Ahí deberían... ¿Es CRTB? ¿Faltaría un cierre de CRTB? Sí, falta un cierre de CRTB. Así es. Ya vamos a grabar. Vamos a ejecutar. Y vamos a probar. El tema de las exportaciones. Hay más... Hay más informe... Más temas para aprender sobre exportaciones. Hay uno más bonito. Que lo voy a explicar brevemente, nada más. Brevemente. Uno. La... Exportar Excel. Al token. Producto dos. Espera que... Termine el parpadeo. Y una vez que termina... Le dices abrir. Te va a salir, ¿no? Acá está abriendo. Te va a salir el mensaje. ¿Deseas abrir? Sí. Y ahí está. Bajas. Y... Acá no faltó algo. No le pongas apóstrofe. Solo así, sin apóstrofe. Y... Falta más uno. Y ahí sale el cálculo. ¿Ya? Entonces cierro. No grabo, ¿no? No grabo. Y para cambiar... Quitale el apóstrofe. Y aquí. Ponle más uno acá. Y... Quitale el apóstrofe acá. Para... Y actualízala. Volver a cargar. Eh... No sé. Exportamos todo. O... Solo los que tengan dos. Y tengan las... Veinte. Exportar. Al token lo saca. Clic. Sí. Y ahí está. Total es de producto. Right. La T está al revés. F2. Y está el cálculo, mira. Tiene su cálculo y todo, ¿no? Claro, el cliente, ¿no? Entonces... La mayoría de personas desconoce eso. Ah, yo he visto en mi... En mi experiencia, uf, he visto todo. He visto, por ejemplo, webs que al dar clic al botón exportar... A la grilla, que es un DataGridView, lo convierte en HTML. Entonces sale una imagen... Una imagen... Una imagen... Chistosa. Con un gráfico de la primera página. No de toda la data, sino de la primera página. Y en forma gráfica. O sea, exportan el HTML. Un desastre. ¿Sí? Bueno. Ahora, mira. Si borro acá los filtros y le digo exportar... Voy a exportar a todos los productos. Observa. No, no toques nada más. Vamos combinando las funcionalidades. Mira. Lo abro. Y ahí están todos los productos. Del 1 al... 1 al... 131. Y acá un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Y es el total. ¿Te das cuenta, no? Y todo, la verdad, respeta su formato. Como número. Acá no hay problema de, ¿no? Como número, ¿ves? Los números son números. Las letras. Todo depende de la matriz. Si construyes bien tu matriz, salides bien. Si tu matriz está mal... En tu matriz, por ejemplo, algo que dice... El texto está saliendo como número, estás filtro. O sea, mucha gente busca la causa del error en el Excel. Están viendo por qué no sale la cinto, la ñ. Mira, acá salen los caracteres raros, ¿no? Guaraná fantástica. Eso no hubiera salido si no le hubiera puesto Charset UTF-8. Normalmente no sale. Entonces hay gente que exporta. Si no le funcionan los códigos, son alfanuméricos y salen como número. Se le comen los ceros a la izquierda. Las fechas no salen como fechas. No busques la causa en el visor. En el resultado. Busca en el origen de datos. En la data. Una consulta. Tiene que ver, por ejemplo... Tengo un problema parecido. Yo hago lo mismo con los que yo doy cuenta. Pero... Pero... Este... El tema del problema... ¿Cómo le vi? Yo me dice, ¿no? Este... También la forma de exportar Excel que hace que saco múltiples de media y media. O sea, una de mí me dice... Pero, este... El problema es que cuando se sacan ese tipo de datos numéricos, como monedas o fechas, este... Según la versión que tenga el Excel del cliente tal... Ah, en la configuración regional. Algo así me dice. ¿Cómo podría averiguar? ¿De tu cliente? Sí. Ah, fácil. Tendrías que averiguar en JavaScript qué instrucción te coge la configuración. Entonces, el símbolo de decimales. Y de acuerdo a eso, como es JavaScript, el JavaScript toma el formato de configuración de decimales. ¿Entendría que es detectar? En tu JavaScript, claro, detectar. El navigator puede... El browser navigator debe tener algún método para sacar tu configuración regional. Sí hay. Hay, por ejemplo, tú colocas... Si no me equivoco, ¿dónde lo tengo eso? Para el caso de la fecha, por ejemplo, ¿no? Tú colocas new date, punto, algo de language, paréntesis, y entre comillas el formato, o detectas automáticamente el formato y te saca qué está usando. Dices punto, coma, ¿no? Pero, desde el código fuente, ¿no? No puede ser eso. No tiene nada que ver con... No, no es que si tú estás... Si tú estás... Este JavaScript, esto va a detectar lo que tú... Lo que esa persona tenga. Y de acuerdo a eso, va a generar el... 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 De estas, ¿no? Ya. Ahora, solo para que vean... Voy, estoy grabando el video. Yo tengo... Bueno, vamos a borrar todo esto. Que ya vieron que funciona. Pero lo real, real, lo verdadero, verdadero, es esto. O sea, no... Digamos... A ver, es esto. Ya. Este es lo real. Pero, sorry, si quiero trabajar con XLSX, ¿no es cierto? Los verdaderos Excel. Ya. A ver, solamente para que tengas una idea. No te voy a... Eso sí, eso va para mis alumnos de más... De más... Más antiguos. Ya, pero yo tengo acá... Dice framework. Mis prácticas de framework. Y he publicado en mi blog una parte de mi trabajo. Una parte nada más. Framework. Y acá dice Excel, crear o leer. Entonces, antes de enseñarte a crear o leer, quiero que mires esto. Que de repente nadie te lo ha enseñado. ¿Ya? Entonces, el mundo es para la gente que observa bien. Observa. Observa bien. Prácticas, archivos. Y acá yo tengo varios archivos de Excel. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, acá tengo las notas de los cursos, ¿no? De un curso de hace tiempo. Entonces tú lo abres y para ti es un Excel. ¿Correcto? Vamos a ponerle acá un valor, ¿no? Será porque estaba validando datos. Acá dice domingos y acá dice lunes, ¿no? Son otros alumnos, ¿está bien? ¿Sí? Uno tiene columna y otro no tiene columna. Ya, entonces, este archivo que dice acá, notas, ¿no es cierto? Lo voy a copiar. Ese es un Excel. Y lo voy a pegar en archivos. Prácticas, archivos. Lo voy a pegar acá. Entonces, mire lo que voy a hacer. A este archivo le voy a poner RAR. ¿Ya? Y lo voy a descomprimir en una carpeta llamada notas. ¿Estás viendo, no? Ya. Entonces, ¿qué trato de decirte? Que el Excel, el Word, el PowerPoint y el Project y todo lo que es Office. En este caso, es Office XML. O sea, en el fondo, es un archivo que tiene una estructura de esta manera. Es un archivo de texto. Lo único que tiene que hacer es descomprimir y leer los archivos de texto. Entonces, acá están... Todo es texto, por si acaso. No te confíes. Todo es texto. Todo es XML. Por ejemplo, los archivos están acá. Yo tengo dos hojas, ¿no? Entonces, acá dice WordChip. Y acá está la hoja 1 y la hoja 2. Nada más que para no repetir la data, la data está en un archivo llamado string. O sea, todo lo que sea cadenas, se le codifica y se le pone en un archivo strings. Y en el archivo es shared string. Y ahí está definido todos los textos para no duplicar. Si escribo Luis, ahí se le pone 1. En otra parte, si escribo mamá, ahí se le pone 2. Si de nuevo escribo Luis, ya lo codifica como 1. O sea, ¿no? Escribe en las celdas, escribe 1. ¿Me entienden, no? Cada palabra que te escribes lo va codificando. Y eso lo mete en los chips. Y en los shared está la definición única. Pero al final, todo es XML. Entonces, después de observar yo eso, hice un programita, captas, ¿no? Ya, entonces, este, notas, ¿sabes o no? Como, de nuevo, lo comprimes. Ah, obvio, obvio, comprimes así, ¿no? Y le pones XLSX. Y lo abres. Y ya está dañado. ¿No? Es que es la forma como le he comprimido, ¿no? Ya, entonces. Esta es la carpeta. Lo voy a borrar. Entonces, si me entendiste, yo he hecho varios programitas, acá. Siguiendo esa lógica, a ver. Hay varias maneras de exportar Excel. La peor... A ver, te voy a ver... Te voy a ver las diferentes formas de exportar Excel, ¿no? La más antigua, la peor... A ver, forma de exportar Excel. Exportar Excel. Exportar Excel. La peor de todas, sobre todo si vas a hacer web, es abrir una instancia Excel. A ver, es una instancia, eso es, este, con O, un T-O, ¿no? O sea, si vas a escribir O, oye, ¿no? Crear T-O, bien, depende de qué le hemos aplicado Excel. Aplication. Eso yo lo hacía hace 20 años. ¿Qué año es esto? Noventa y... no, dos mil diecisiete. Y a eso yo lo hice del año mil novecientos noventa y seis hasta el año dos mil seis. ¿Está claro? Es historia. Ah, siempre lo hice en guillitos. En web. Quizás, abren la vez en la vez, pero elige nunca, no lo sé en uno de esos años, porque estás abriendo en la instancia Excel. Dos. La segunda manera es usar OLDV. ¿Cómo? Lo que se hace es crear un TXT. Si con OLDV en TXT, genera un XLS o un XLSX. Depende de si este es OLDV, ese es X. Y la tercera manera, la tercera manera es esa, usar o no, o bueno, descomprimir, descomprimir y leer XML. Esta es la nativa, esta es la normal. ¿Por qué? Porque el Excel es un archivo comprimido que adentro tiene XML. Esta es la única manera. Esta, digamos, si tú tienes mil registros, poquitos, esta cuánto es que se demore cinco minutos. Esta se demora cinco segundos. Si tú tienes un millón de registros, esta se cae. Esta se demora un millón, por lo menos tres minutos. Esta, diez segundos. ¿Ya? Esta, tiene que ser de la del servidor. Esta solo puede ser de la del servidor. Esta puede ser de la del servidor o de la del servidor. O sea, puede ser un YALTRI. Si abrigo el cómo descomprimir el YALTRI. Y cómo le hace un YALTRI, se brega. Y tienes un archivo que puede dar hasta gráficos. O cualquier cosa, porque al final hasta gráficos se dice que se vea. Entonces, esa es la correcta. Esta es la real. Ahora, hay librerías que hay gente que ha creado, que saben cómo es esto. ¿Qué hacen eso? Entonces, tú de repente, a la hora de programar con Cichar y Windows, tú sabes librerías. Smart, no sé qué, no. Smart, reader, reader, Excel, Excel reader, reader sheet, no sé, cualquier otra jota sheet, no sé. Pero en el fondo es eso. Entonces, ya te voy a presentar esta técnica. La gente lo sabe, se lo enseñaba hasta el 2006. Esto, yo fui uno de los primeros en que me enseñé esto. Lo enseñé en el 2006 hasta el 2015, más o menos. Desde el 2015 hasta ahora, es la que yo lo enseñé. Ah, hay gente que no sabe nada de esto ni nada de esto. Sí. Y mira las diferencias, preguntar la velocidad. Ahora, para miles o millones de estados nunca funcionaría. Esta función, más o menos, esta es una banda. ¿Ya? ¿Listo? No es de esta manera. Ya, entonces, a ver, te voy a presentar, para que me entiendas, después de hablar un poquito, te voy a presentar un programita, que se llama, a ver, por ejemplo, Excel, leer con OLEDB. ¿Está bien? ¿Te acuerdas que te hablé de OLEDB? Entonces, elijo cualquier archivo de Excel. Este es un programita que creaba en Cichar, ¿no? Elijo, ¿te acuerdas del archivo de notas? Ya. Vamos a ver. Y al toque, ¿no? Demoró un poquito, es por su primera vez que establece conexión con el Excel. La siguiente es más rápido. Y acá están los datos de los domingos, y acá están los datos de los lunes. Vamos a ver. Esos son los datos que viste hace un rato, ¿no? Borro. Y cualquier otro archivo. A ver, por ejemplo, voy a leer el archivo, no sé, este, el archivo personaje de la computación. Acá están los personajes de la computación. Abre más rápido que el Excel. Y acá está. Esto es borrar. Esto hace abrir una instancia de OLEDB. No de Excel, sino, o sea, trabaja con OLEDB. Si no está instalado OLEDB, no funciona. En cambio, esta que tú vas a ver acá, leer XML que le he colgado en mi blog, en apariencia son iguales, pero la de acá es una bala. Esta no importa si es tu primera vez, tu última vez, al toque lo carga. ¿Sí? Claro, pero ese es demasiado grande. Y esa lectura que he hecho no es asíncrona. Así que lo va a colgar. Así es. No, de hecho que lo va a colgar. Ahí tengo que meter el asíncrono. Mira, este es un archivo de producto, por lo menos, al toque carga los productos. Ahí son 1.232, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, eso, pero eso es Windows. Profesor. Y web. Ya. En clase, a ver, hay dos partes para trabajar con Excel. La primera es descomprimir y la segunda es leer. La primera parte de descomprimir no la he logrado hacer todavía yo mismo desde cero por JavaScript. Pero la segunda parte de leer, eso sí, lo único que hice fue migrar mi código de Windows a JavaScript y lo hice. Por ahora dependo de una librería que se llama GsitJS. Entonces, esa, pronto, en unos meses, voy a empezar de cero a investigar eso de cómo descomprimir. Y con una función de 10, 20, 30 líneas exagerando, ¿no? Aumento a lo que voy a presentar de ahorita y ya tendríamos, ¿no? Un... Una descompresión y una lectura en forma nativa por JavaScript sin usar ninguna librería. Por ahora, una segunda. A ver, vamos a entrar acá. Vamos a entrar a mi carpetita donde hago mis prácticas. Y solo para que lo vean y empezar otro ejercicio, ¿ya? Para darte una idea de las cosas. Ese es un tema muy interesante. Yo tengo una que dice MBC y una que dice compresión JS y otra que dice Excel Reader. No, no, Excel Reader creo que es. Me parece. Excel Reader. Es un proyecto en MBC también. Si no me equivoco. Que, como te digo, ahorita dependo de un script que se llama el SIPJS. ¿Ya? Este sí. De este Reader no dependo. Este ya no lo estoy usando. Este sí. Este SIP viene con este inflate y este Z worker. ¿Ya? Esas tres JS. Yo lo que quiero es todo directo en mi propio... Reader es el mío, ¿sí? Reader es mi lógica que he hecho. Ya, mira. Este programa, tú agarras un archivo de Excel y él utilizando ese archivito SIPJS lo descomprime. Hasta ahí nomás interviene. Y luego yo lo que hago es leo, busco la data y la pinto. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Ahí va. Ejecuto. Por ahora, la hoja... Bueno, por ahora presento el archivo completo. XML tal cual. Y aparte, tipo hojita abajo, ¿no? ¿Se acuerdan de los archivitos? Ojo, esto es netamente JavaScript del lado del cliente. ¿Ya? Hay una librería que se llama SHIFJS. Esa librería SHIFJS lee Excel y cree Excel, pero usa también una librería que no es propia de ese SHIFJS. Se llama GZIPJS. O sea, en el fondo, cada vez que veas cualquier librería que trabaje con Excel, estén por seguro que va a haber un GZIPJS, un SIPJS, más la librería SHIFJS, ¿no? Son dos. En realidad son varios JS. Y lo que yo quiero es solo uno. Yo ahorita le llamo Reader, que solamente funciona en Reader y no otra cosa. ¿Ya? Así que dice utilitario Excel Reader. ¿Ya? Yo elijo un archivo. Este es solo lado del cliente. Ahí no va al servidor, nada. Usted va a ver, elijo net. Acá elijo prácticas, archivos. Y acá hay puros Excel. XLSX. Entonces, elijo notas. ¿Ya? Y esto que está acá es el contenido tal cual, XML, de todos los archivos que están en notas. Está el... Disculpa, le di... Está Wordbook. Está SHIF2. Está SHIF1, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso que está ahí es la versión... Este... Y seguro que he comentado acá. Acá hay una línea que indica mostrar en forma de tabla. ¿Qué pasó acá? O no lo he hecho. Sí, lo he hecho. Debe estar una línea comentada. Hay una línea que me indica que salga en forma de hoja. Sí, porque yo lo había hecho en forma de hoja. A ver... Ah, ya, de repente está... Control-R. Ya sé lo que pasó. Categorías. Ahí está. ¿Ves abajo? Ya. Control-R. Vamos a elegir... Personaje de la computación. Mira. Ya. Esos son los archivos. Y ahí está la hoja. Por ahora, ¿no? No estoy colocando las vacías. Ahí son dos hojas. Mira. La de arriba y la de abajo. Es otra hoja. ¿Se da cuenta? Pero ese es... Ese es... Solamente es el inicio. Ya le puedo dar el formato que quieran. Pero mira la velocidad. Mira la velocidad. El eje del archivo. No sé. A ver. El producto, profe. Ya. Producto. Chévere. Producto. Producto. Acá se da. Doble clic. ¿Sí? Y eso no debería mostrar. ¿Sí? Solo debería mostrar los productos. ¿Qué es eso? Ah. Y acá le estoy poniendo a uno, a dos, ¿no? Pero debería estar a la izquierda la numeración de columnas y arriba la numeración de... No. A la izquierda la numeración de filas y arriba la numeración de columnas. ¿No es cierto? Pero por lo pronto lo he dejado así para que la gente que analiza el código vea qué es lo que hago. ¿Ya? Y eso es puro manejo de blog. Lo que acabamos de ver ahorita. ¿Ya? Claro. Ahorita estamos diciendo cómo crear. Pero después también te voy a enseñar cómo leer. Si tú sabes cómo crear o leer, puedes crear o leer cualquier cosa. El resto ya es un poco de arco. Ya control R. ¿Sí? Así que ahí está para que no digan que... Este es nativo. Te repito. Solo utilizo un GSI. Pronto voy a eliminar hasta esa. Y ya voy a tener mi propio lector de Excel. Ah. Pero tú dirás... ¿Y eso es todo, profesor? No. No. Un momentito. Tengo lector de Word. De PowerPoint. Que también lo voy a hacer por web. Y eso sí no vas a encontrar por internet. Ah. Excel no más vas a encontrar. Pero el resto no. Te presento mis proyectos. Ah, ya. Así como he convertido para web. El que dice en Windows. Igualito. Mira. Acá tengo framework. Y acá tengo... Así como tengo Excel. Acá tengo WordVisor. ¿Ya? Y por ahora está sin formato. Nada. Sin imágenes. ¿No? Puro texto. Me interesa visualizar texto. De manera rápida. Y esto es Windows. ¿No? Tiene un programita que he creado. Igualito al otro. ¿No? Pero nada más que elige Word. A ver. Por ejemplo. Aquí hay una propuesta. ¿No? ¿Ustedes son... Estarán acá? No. Ya. Voy a poner cualquier propuesta. Prueba. Ya. Borro. Sale un segundo. Esta. Y ahí salen todos los temas de la capacitación. Todo. Y las hojas salen por una raya vertical. ¿Sí? Al toque lo lee. ¿Por qué? Porque es texto. Te estoy diciendo que solamente leo texto. A ver. Editora Perú. Y acá hasta donde sale la propuesta. ¿Ves? Y ahí eso que es Word. Pero también tengo un visor de PowerPoint. Acá tengo mi visor. Se llama PowerPoint Visor. Y al toque creo una web. Y lo único que hago es trasladar el código de... De C-Chart a Javascript. Que es facilito. Y ahí está. Este código que está acá es C-Chart. Eso lo traslado ya a Javascript. Que ya sé cómo trasladarlo. Ya he hecho antes para Word, para Excel. Este es más chiquito todavía. Y esto lee un PowerPoint. De manera nativa. Agarro cualquier PowerPoint. Por ejemplo esta. Mira. Acá yo tengo acá prácticas. Y acá tengo... Archivos. Y acá tengo PowerPoint. ¿No? PPTS. ¿Y ves esta? Ya. Voy a borrar esto. Y el PowerPoint también es lo mismo. ¿No? Tú lo comprimes. ¿Ves? Luego lo descomprimes en una carpeta. ¿Ves? Y en el fondo... Disculpa. Sí, sí. Me faltó la... Me faltó la... Ya vamos a borrar. Y es lo mismo. Le voy a dar doble clic. Y ese PowerPoint PPTX. ¿No? No sé. Eso es una presentación de MVC4 que tengo. Ya. Vamos a ver cuántas láminas tiene. ¿No? Entonces mira. Hasta que abre el PowerPoint. A mí me interesa ver nomás que hay adentro. Entonces tengo que estar abriendo el PowerPoint. Y si no se instala el PowerPoint. Y si está instalado, tengo que abrirlo. Y a ver. Quiero ver si tiene o no tiene lo que quería. Mira. ¿Cuántas láminas son? 22. Ya. Cierro. Entonces mejoré mi programita. Entro acá. A ver. Clic. Ya está. Edita diapositiva 1 hasta llegar a la número 22. ¿No? Un segundo. Profesor, a ver. Esta exposición que usted hace. Desarrolla el software ligero y desconectado. Mira. Ábrele, ¿no? Ábrele un montón, ¿no? Agenda. Hasta llegar a la número 17. Ya. O sea, si mira la mía. Le das clic. 17. Un segundo. Eso también va a estar en web. Porque a mí. Bueno. Poco a poco lo aumento. Primero trabajo con texto. Luego lo aumento las imágenes. Luego lo aumento poco a poco, ¿no? Los estilos. Y al final tengo un visor. Que es le Word, PowerPoint, Access, Project o lo que sea. Sin necesidad de ninguna librería. Con un poquito de código. ¿Te das cuenta o no? Bien. Ahí acá. Ahí grabo el video. Eso a propósito lo debo.